Amigos, qué gusto saludarles, soy Easy Spansá, Easy Deportes, llevándoles información de lo que pasa en la Liga Guatemalteca. Atentos porque les habíamos adelantado que Ricardo Jerez Figueroa, hombre de 36 años de edad, no estaría más con el cuadro de Municipal. Y este 2 de Enero se ha ratificado dicha información porque Ricardo Jerez no va más con Municipal. Esto por medio de la página oficial del Conjunto Rojo lo ha ratificado. El guardameta queda fuera de Municipal y su nuevo club será el Chatanoga, equipo que compite en la tercera división de Estados Unidos. Con esto pues empiezan a moverse las piezas importantes también en el cuadro rojo sabiendo que en el último certamen han quedado fuera de la contienda y no han podido avanzar por lo menos a la gran final. Han quedado fuera antes de tiempo y es por eso que no estuvieron en la gran final peleando por el título. Pero hace ratos también que el cuadro capitalino no logra conseguir un título. Así que se espera que empiece a reforzarse de buena manera y cambiarle el rumbo a este barco. Pero empiezan a mover las piezas, se han ido jugadores importantes en el caso de Ricardo Jerez, era el titular indiscutible. El otro guardameta también que es Ikan se fue para la Universidad de San Carlos. Retorna Navarro, que es un guardameta que me parece a mí que tiene que sumar más experiencia, hace buenos partidos, pero en ocasiones me parece que el nerviosismo le pasa factura y es por eso que comete algunos errores. Esperamos que su regreso con Municipal pueda cambiar la tónica y pueda ser hombre importante para ellos porque seguramente lo han llevado de nuevo al cuadro rojo para ser titular. Sale Jerez, sale Ikan y retorna Navarro, el ex del Deportivo Misco, que también es otro de los equipos que lamentablemente no le fue nada bien y es por eso que ocupa los puestos de descenso en la Liga Nacional. La información de última hora, Ricardo Jerez, hombre de 36 años de edad, guardameta, que es habitual en selección nacional de Guatemala, convocado casi siempre por Luis Fernando Tena, no continúa con Municipal en su paso con los rojos en estos últimos certámenes. En 78 apariciones ha disputado las semifinales del torneo Apertura 2021, Apertura 2022 y la final del torneo Apertura 2022 también, pero lo perdieron ante su archirrival Comunicaciones. Jerez es el nuevo integrante del Chatanoga, equipo de la tercera división de Estados Unidos. Es la información que les traemos a todos ustedes, amigos. Esperamos que tengan buen arranque de año. Esperamos que puedan dejar su like, puedan compartir nuestro contenido y si aún no se han suscrito en nuestro canal, los invitamos a que puedan hacerlo.